Y estos juguetes se han hecho, me contaban, de los primeros días de septiembre empezaron a recolectar en estos tres meses, reparar 3.000 juguetes que han tenido un ritmo que adhonoren encima, han tenido un ritmo que uno tiene que poner realmente mucho amor a lo que hace, porque sin destajo han trabajado y bueno, acá está el resultado. Por eso apoyamos al gobierno de la provincia este tipo de eventos solidarios que dan alegría a nuestros niños. Usted resaltaba la solidaridad justamente y bueno, acá se más la solidaridad de los chicos y bueno, de los padres que les llevan a los chicos. Seguro, recolectar y reparar 3.000 juguetes en tres meses es porque hay una acción solidaria muy importante, más lo que donar a los juguetes. Todo lo que sea alegría a nuestros niños es bienvenido. Yo estaba comentando el consejero Almedo que van a respetar todos los protocolos que es lo que más nos preocupa cuando repartan cuentas, con dos filas, con distancia social. Así que estamos muy felices en ayudar a los que ayudan, como siempre. Gracias.